El alcalde Ramón Fernández Pacheco ha agradecido a los colectivos vecinales de Almería su contribución constante de cara a hacer de Almería una ciudad más amable, más participativa y también más reivindicativa. Así lo ha apuntado al inicio del encuentro vecinal 2018 que este año se ha celebrado en el Auditorio Municipal Maestro Padilla con la presencia de más de un millar de almerienses. Desde el escenario el primer edil ha animado a los vecinos a seguir haciendo de Almería una de las mejores ciudades de España. Para Fernández Pacheco la participación ciudadana resulta fundamental dado que son los propios vecinos, dice, quienes dan la clave de la solución a muchas de las cuestiones que pueden surgir en la ciudad a lo largo del año. Ha insistido una vez más en que el ayuntamiento no puede ni ir por delante ni por detrás de los vecinos sino a su lado. Las ciudades, ha subrayado el regidor, son el reflejo de los vecinos que viven en ellas. Por eso he pedido a los asistentes que sigan trabajando por Almería, que sueñen por una ciudad mejor para todos y que continúen acompañando a los concejales y al mismo en el proyecto común de seguir haciendo de Almería una ciudad abierta, limpia y bonita. El alcalde que ha entregado una metopa de reconocimiento a la treintena de asociaciones participantes en el encuentro vecinal ha tenido también palabras de agradecimiento para la concejala delegada de movimiento vecinal Pilar Ortega, a la que ha animado a seguir trabajando con los vecinos y para el conductor del acto, el presentador televisivo Juan y Medio, ha sido el encargado de conducir el festival de música y baile en el que más de una veintena de agrupaciones han participado activamente.